Hasta el 25 de septiembre regresará el equipo de PZ Futsal a la competencia oficial del campeonato. Esto porque el torneo de Liga Premier se detuvo por la participación de la Selección Nacional de Costa Rica en el certamen mundial que se disputará en Colombia el próximo mes. Para el técnico de PZ Futsal, este tiempo tendrá que ser provechoso para mejorar aspectos para la parte final de la etapa de clasificación. Esperemos que no nos afecte, igual que la vez pasada, como te dije ahora, la vez pasada nos afectó en los primeros partidos después del paronazo y esperemos que esta vez no, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en lo físico con el equipo y después un poco de táctico porque nos ha venido afectando. Mauricio Navarro está molesto por los puntos que dejó el equipo generaleño en casa. Son tres partidos seguidos donde registró dos empates y una derrota. Jamás, nunca voy a salir satisfecho porque estamos perdiendo puntos en casa, más cuando es contra equipos que son directos ahí con lo que es la tabla y perder puntos contra Borussia ya teniendo los ganados y contra el equipo de Peralta deja mucho que desear, entonces vamos a trabajar con eso. En cuanto al equipo, el paso de segunda a primera es duro, pero el cansancio también aflora en algunos jugadores que son piezas fundamentales dentro del conjunto que lucha por la clasificación en el grupo A de la Liga Premier. La mente de ellos está... se les ha sido muy difícil el torneo porque no es lo mismo un torneo de segunda como el de primera les gusta más pero también hay que trabajar un poquito más. PZ Futsal regresará a la competencia el 25 de septiembre contra el conjunto de Atillo. PZ Futsal regresará a la competencia el 25 de septiembre